Hola a todos mis queers, estamos en un nuevo video de Fortnite y estamos aquí con Lili O Liz Y estamos en un nuevo modo que se llama Pilla Eso, que son explosivos no hay armas ¿vale? Así que va a ser super hardcore aquí, si Lili Ya te lo digo, es que encima siempre me enganchan las rapas y me desvuelto Buah, ya ves, es que tiene una suerte esa gente Es que tiene una suerte la gente, es que yo no consigo engancharle una rapa de culpa nadie Ya, yo tampoco, eso es un poco injusto A ver, ¿qué hacemos? Y yo mate Perdón Y yo mate pues, creo que a tres personas de mi lado, ¿sabes? Porque no se la pasa en el suelo Y como también hay de estas cositas de esos, que son como granadas de muñecos que lleven Pero no son granadas de muñecos No sé cómo explicarlo, vamos Y entonces, pues, uso una de esas Y entonces, si queréis hacer una rapa y más de otra persona Buah, yo es que me hecha... Espera Lili, un segundo, un segundo, porfa, porfa Es que me encantan estas bombas, son lo mejor Veis, ¿no? Tengo que ir a mitad Con esto puedo... Bueno Sí Uy, espérate Por aquí he ido Por aquí he ido Mira Pero nada, es que incluso Que bien Me agarre la deladrillo Vale, Quinn, toma dos No tomes nueve Uy, es que me han tirado mi... Si, han tirado las cositas, sí co de estas Gracias ¿En serio? Es que no se ha quitado la granada Hay un minas manco Ostras que me matan Estoy tirando granadas de impulso No me preguntes por qué Pero muero Pues es que yo me voy a matar a mi misma Toma, murió He muerto ¿A cuánta vida estás? En esta vida Estás con una sayonara Mira, aquí hay un minas manco Hay un minas manco que va por ti volando ¡Que me has enganchado a mi lolopa! Uy, ya has matado a una, eh Has matado a una ¿En serio? Sí Fuerte Ah, creo Ah, la iris se le he matado yo Sí ¿Es algo para matar? A ver, tengo granadas de impulso Y explosivos Bueno, yo tengo explosivos Y granadas de humo Ostras, que me ha quitado todo el escudo Y yo ni tenías Ahora, 50 Te ha puesto a bailar Toma, 60 Bueno Ostras, que me tiran me en galas Dios, Can O sea, Hanna, creo Y Hanna, que no Lily, que me matan Lily, que muero Lily, que no puedo hacer nada, literal Que soy mi manga Me va a matar la chica esta Es una ave solar ¿Que muere ya, señora? Ha muerto Ah, no, espera ¿Quién ha muerto? No, no Las bombas fétidas Bueno, son la peor Necesito materiales A ver Reconecta manca Que eres muy mala Soy malísima Soy malísima Siempre No, venga Venga, venga Las granadas fétidas Voy a morir ¿Por escudo? ¿Que me muero ya, señora? Dios que muero O sea, yo es que muero Esa skin Yo solo tengo granadas de humo Y las granadas de humo No hacen nada Absolutamente nada Así que estoy Muy satisfecha con mi loot Señora, que no se muere Que le quito un montón de escudo A la señora Pero no se me muere La señora Señora No, no ha abierto Ay, yo voy a ir volando A buscar cositas Pero porque Tiene que estar todo abierto O sea, es que esta gente Venga y me hago daño Es que soy la persona más Pero de forma Es que me gusta el juego En inglés Y he cogido una cosa súper Y no tengo ni idea De lo que es Venga, que te digo Es que yo tengo Una granada de humo Yo es que solo tengo Granadas de humo Y creo que las granadas de humo No quitan vida Bueno, creo no O sea Obviamente Si no Te imaginas Uy, tengo Pumas Estas Las granadas Estas de muñeco de nieve Que no se me muere La señora Que me han puesto Una memoria ¡Oh! Esta 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 Si ¿Por qué es una lapa? 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 Vale, voy, 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 voy Me han tocado lapas Me han tocado lapas Eh, voy, 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 voy Vale, la señora está en un toque O sea, le he quitado 80, 80, 80 Y está un toque La rueda de mi hermano Ya, claro Porque está mal Se ha tomado un mini No me entero de nothing De Fortnite De nothing ¿Dónde está la señora? ¿Loli la señora? ¡Ostras! Que viene la tormenta Bueno, tú si quieres Cosa mi tercera Y te vas Si Venga, más manca No puedo estar O sea, me he quedado 5 años Decidiendo mi loot Ah, es Soy la persona más pro De Fortnite Bueno, yo estaba peleando Con la señora Pues no podía lutear ¿Ves esa cosa legendaria Que hay ahí? Ah, no, que se la he llevado Ya me muero Seguro que ya doble Quita dos o no Que va, no Quita dos o no No, está aquí Está aquí la besola Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué imbote es este? La pa, la pa, la pa Toma ¿A dónde se ha ido? Ah, mira Que estaba ahí La manca Dios mío Buah, es que ¿Qué es esto? Es que no me entiero Ni nada La cosa va a ser ¿Cómo te reíba? Eh, no hace falta Que más te reíbas Sí, se hace falta Si no, yo muero Pues si quieres reírme Yo creo que ¡Ostras! Pero como no le he matado A esa chica Pero es que ¿Tú has visto? Yo me piro Yo me piro Que me ha dejado un picazo La manca La manca me ha dejado un picazo Yo no me lo creo ¿En serio? ¿Puedes ir con eso? Se llaman granadas de choque No, sí sé cómo usarlas Si, sí, me sentiste ¡Eh! ¡Ostras! ¡Qué susto va a eso! Es que yo no tengo cámara trasera Trasera Disparar de fuera, ¿no? Eso ya lo sé Que mientras una persona Esté dentro de ahí La persona que está fuera De esa chica No puede disparar O sea, si la dispara No sé ¡Ostras! ¡Le ha hecho daño! ¡Le ha hecho daño a una! Ah, me ha salido de este Y va a decir el que ¿Qué? ¿Has pasado? ¿Me mata a mí misma? No lo sé ¡Me mata de a mí misma! Pero que te has tirado una dinamita Dentro de la casa Y te has matado ¿Es en serio? Mira, está la vez solar Que tan mal me caía ¡Dios mío! Espera, ¿qué? ¿En qué juega? Y no lo voy a usar Vamos a acabar ya el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejar vuestro like Y si os ha gustado Dejar vuestro like Y si os ha gustado ¡Adiós! ¡Meow! 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 ¡Meow!